Hola lectores de la Biblia, lectores de la Palabra de Dios, hoy vamos con un nuevo cuestionario o acertijo bíblico, son 50, 50, sí, 50 en total, eso está buenísimo, nos vemos al final, comencemos. ¿Cuál mujer fue juez y líder de Israel según dice la Biblia? ¿Jael? ¿Débora? ¿O Esther? Comenzamos suavecitos y señores, Débora, vamos por la segunda, segunda pregunta a nivel intermedio, ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, David, Acas o Joasim? Y la respuesta es, sí señores, el rey Coasim. Vamos por la tercera, tercera pregunta, ¿A quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? ¿A Apolo? ¿A Arquipo? ¿O a Fía? Y la respuesta es, sí la sabía, sí señores, Arquipo. Siguiente, siguiente pregunta, ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? ¿Juan y Jacobo? ¿Pedro y Juan? ¿O Jacobo y Pedro? Jacobo, también conocido como Santiago en otras versiones. Y la respuesta es, sí señores, Juan y Jacobo o Juan y Santiago. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? ¿Joas? ¿Acas? ¿O Joacas? Y la respuesta es, sí señores, Acas. Siguiente, siguiente pregunta, ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea, Silpa, Dina o Raquel? Y la respuesta es, sí señores, su hija se llamó Dina. Siguiente pregunta, ¿A cuál tribu pertenecía Saúl? ¿A la tribu de Neftali? ¿A la tribu de Levi? ¿O a la tribu de Benjamín? Y la respuesta es, sí señores, Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Espero que vayas bien. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? José, también Barzabás y Matías. Pablo y Matías. O Pablo y José, también Barzabás. Y la respuesta es, sí señores, José, conocido como Barzabás y Matías. Siguiente pregunta, ¿A quién llamó el apóstol Pablo, el querido médico? ¿A Jesús, a Mateo o a Lucas? Y la respuesta es, sí señores, ¿A Lucas, el médico querido o el médico amado? Siguiente pregunta, ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de dos kilos? ¿Absalón, David o Sansón? Y la respuesta es, sí señores, Absalón. Muy bien, muy bien. Estás en todas. Vamos por la siguiente. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? ¿Azarías, Belsasar o Abnego? Y el nombre de Daniel en babilónico era, sí señores, Belsasar. Si eres un lector de la Biblia, creo que te está yendo muy bien. Siguiente pregunta, ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? ¿Tiene un capítulo, tiene siete capítulos o tiene tres capítulos? Y la respuesta es, sí señores, tiene tres capítulos tan solo el libro de Nahum. Siguiente pregunta, ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? ¿Lo llevaron al Coliseo? ¿Lo llevaron al Santuario? ¿O lo llevaron al Areópago? Y a Pablo lo llevaron nada más y nada menos que al reconocidísimo Areópago. Siguiente pregunta, lectores de la Biblia. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? ¿Betuel? ¿Luz? ¿O Betel? Y la respuesta es, sí señores, Betel. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? Tenía 40 años, tenía 85 años o tenía 120 años. ¡Atención jóvenes y adultos! Tenía 85 años, así que ¡Ánimo, ánimo! Siguiente pregunta, ¿Cuál contiene más libros? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento o tienen la misma cantidad de libros? Y la respuesta es, sí señores, el Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Teatira en inmoralidad sexual e idolatría? ¿Se llamaba Jezabel? ¿Se llamaba Lili? ¿O se llamaba Dalila? La respuesta es, sí señores, se llamaba Jezabel. ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! Siguiente pregunta, ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¡Ojo, el más largo de la Biblia! Esther 8.9, Salmos 119.43 o Isaías 4.20 Y el versículo más largo de la Biblia, sí señores, Esther 8.9. Siguiente pregunta, ¿Cómo se llamaban las siete iglesias que recibieron las cartas en el libro de Apocalipsis? Éfeso, Filipos, Pérgamo, Teatira, Creta, Filadelfia y la Odisea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sartre, Filadelfia y la Odisea. Éfeso, Macedonia, Pérgamo, Filipos, Tesalónica, Filadelfia y la Odisea. Y la respuesta es, sí señores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sartre, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, siguiente pregunta, lectores de la Biblia. Cómo se encontraba Císara cuando murió, durmiendo, luchando o orando. Y la respuesta es, Císara estaba durmiendo cuando murió. Siguiente pregunta, ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? ¿Nicodemo y su familia? ¿Dionisio y Damaris o Arquímedes y Jacobo? Y los que se unieron fueron, sí señores, Dionisio y Damaris. Siguiente súper, súper pregunta. La muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello del Apocalipsis, al abrirse el primer sello, al abrirse el séptimo sello o al abrirse el cuarto sello. Pronto, pronto haremos un juego sobre preguntas de Apocalipsis. Y la respuesta es, sí señores, al abrirse el cuarto sello. Nos quedan solo tres preguntas, así que atentos. ¿Cuál de los siguientes libros de la Biblia termina con un signo de interrogación? Terrible pregunta, ¿no? ¿El libro de Jonás, el libro de Joel o el libro de Judas? Y la respuesta es, sí señores, el libro de Jonás. Vamos por la penúltima pregunta a nivel intermedio. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? ¿A Enoch, a Matusalén o a Ezequías? Y la respuesta es, sí señores, a Ezequías. Vamos por la última, última pregunta, lectores de la Biblia. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? ¿Una buena cena? ¿El anillo oficial? ¿O doce caballos? Y la respuesta es, sí señores, el anillo oficial terrible era. A, la esposa de Samuel. B, una ciudad. C, un tipo de madera. O D, un río. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, B, una ciudad. Números 3411 la menciona. Siguiente pregunta. A Itofel fue un hombre sabio que al final de su vida, A, se casó. B, se ahorcó. C, murió en batalla. O D, se alió con Salomón. Y la respuesta es, sí señores, B, se ahorcó. Segundo de Samuel 17, 23 lo menciona. Siguiente pregunta. Y la respuesta es, sí señores, C, rey de Babilonia. Pregunta, pregunta número 4. Olimpa se cita en romanos junto con. A, Nereo. B, Pablo. C, Nicanor. O D, Tito. Y la respuesta es, sí señores, se cita junto con Nereo. Romanos 16, versículo 15. Pregunta número 5. Josafat hizo naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque en los barcos que iban se quebraron en. A, Jope. B, Ávila. C, Kiriat, Jeraim. O D, Esión, Jeber. Y la respuesta es, sí señores, se quebraron en. Esión, Jeber. Primero de Reyes 22, 48. Pregunta número 6. ¿De quién fue la madre que dijo Pablo que también era una madre para él? A, de Rufo. B, de Apolos. C, de Aquila. O D, de Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, A, de Rufo. Romanos 16, 13 lo menciona. Pregunta número 7. Expertos. ¿Qué personas trajeron pescado para vender en Jerusalén el día de reposo y neemías lo prohibió? A, Persas. B, Sabeos. C, Tirios. O D, Caldeos. Y la respuesta es, sí señores, C, los tirios. Neemías 13, 16 al 18. Pregunta 8. ¿Dónde le pidió Dios a Jeremías que ocultara el cinturón que compró? A, en la roca. B, en el río. C, en el jarrón. O D, en la tierra. Y la respuesta es, sí señores, A, en la roca. Jeremías 13, 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la segunda esposa de Abraham? A, Miriam. B, Setura. C, Elidad. O D, Talman. Y la segunda esposa de Abraham se llamó, sí señores, B, Setura. Génesis 25, 1. Pregunta número 10. ¿Quién temía ser expulsado de la sinagoga? A, el padre del paralítico. B, Simón el leproso. C, el centurión. O D, los padres del ciego. Y la respuesta correcta es, sí señores, D, los padres del ciego. Juan 9, 22. Pregunta número 11. ¿Esta no era una de las mujeres de David? A, Elisama. B, Habital. C, Egla. O D, Hagit. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, A, Elisama. Primero de Crónicas 3, del 2 al 3. Ya vamos por la pregunta número 12. Nombres de 12 eunucos del rey Azuero. A, Mahumán y Vista. B, Abona y Ceres. C, Marcena y Memucán. O D, Victa y Admata. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, A, Mahumán y Vista. Esther 1, del 9 al 10. Pregunta número 13. Ada y Sila eran esposas de Lamec. Sila era la madre de Amaquín, Bejoás, C, Jubal o de Tubalcaín. Y la respuesta correcta es, sí señores, D, de Tubalcaín. Génesis 4, 22 lo menciona. Pregunta número 14. Y la respuesta es, sí señores, Sobab, sí fue hijo de David. Segundo de Samuel 5, 14. Pregunta número 15. ¿Dónde dice la Biblia que el Mesías nacería en Belén? A, en Isaías 53, 15. B, en Miquías 5, 2. C, en Amós 1, 1. O D, en Zacarías 3, 10. Y la respuesta es, sí señores, B, en Miquías 5, 2 lo menciona. Vamos por la pregunta número 16. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? Arroboam, Benadab, Sejeroboam o D, Acap. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, Sejeroboam. Primero de Reyes 12, 20. Pregunta 17. ¿Quién fue el primer profeta nombrado en la Biblia? A, Samuel, B, Moisés, C, Abraham o D, Ezequiel. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, Abraham. En Génesis 27 es mencionado como profeta. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se menciona la redondez de la tierra? A, en Job 35, 12, B, en Génesis 1, 31, C, en Salmo 105, 8 o D, en Isaías 40, 22. Y esto es mencionado en, sí señores, en Isaías capítulo 40, versículo 22. Pregunta 19. ¿Qué hombres no murieron según lo menciona la Biblia? A, Moisés y Eliseo, B, Enoch y Elías, C, Matusalén y Zem o D, Noé y Adán. Y la respuesta es, sí señores, B, Enoch y Elías en Génesis 5, 22 al 24 y segundo de Reyes 2, 11. Lo menciona. Pregunta 20. Y la respuesta es, sí señores, Santiago, Santiago 1, 1. Lo mencionábamos por las últimas cinco preguntas. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? A, Khan, B, Emuel, C, Isbot o D, Zed. Diez segundazos. Y la respuesta es, sí señores, Zed fue el tercer hijo de Adán y Eva. A, Génesis 4, 25, lo menciona. Pregunta número 22. ¿Qué le hurtó Raquel a su padre Labán cuando se fue de su casa con su marido Jacob? A sus ovejas, ve sus ganados, sé sus ídolos o de sus esclavos. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, sé sus ídolos. Lo menciona Génesis 31, 19. Pregunta 23. ¿Qué armas usó Gedeón para derrotar a los madianitas? A, espadas y lanzas. B, trompetas. C, antorchas y cántaros. O D, B y C, son ciertas. Y la respuesta es, sí señores, B y C, son ciertas, trompetas, antorchas y cántaros. Esta gran hazaña está en jueces. Capítulo 7. Pregunta 24. El arca del pacto contenía adentro una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la vara de Moisés, el fuego del Sinaí o el oro del atrio. ¿La respuesta correcta es? Claro que sí, las tablas del pacto. Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y vamos por la última pregunta, expertos. ¿Qué fiesta judía resulta de los eventos en Ester? A, la fiesta de Purim, B, la de Yom Kippur, C, la del Sukkot o de la del Pesaj. Diez segundazos. Sí, señores, la fiesta de Purim, Ester 9 del 26 al 32. Y hoy quiero invitarte a que nos apoyes compartiendo nuestro contenido en todas tus redes sociales. Es muy fácil. Aúna tus contactos de WhatsApp. Invítalos a que se suscriban a nuestro canal. Hagamos juntos que esta comunidad de la cual tú ya haces parte, crezca cada día más. No olvides dejarnos tu like, comentarnos. ¿Cómo te fue? ¿En qué nivel te ubicas? Y recuérdalo, Cristo al comando.